Era para mí y en mí la vida es diferente Quiero en mi canción llorar y sonreír, ferir, llorar alegremente Quiero repetir hasta cansarme, hasta morir Te quiero, yo te quiero locamente Sabe mi amor, un ser que cruzó ligueros por la oscuridad Ese fugaz mensajero que anuncia primero la felicidad Quiero en mi canción llorar y sonreír, reír, llorar alegremente Quiero repetir hasta cansarme, hasta morir Te quiero, te quiero locamente Sabe mi amor, un ser que cruzó ligueros por la oscuridad Ese fugaz mensajero que anuncia primero la felicidad Quiero en mi canción llorar y sonreír, reír, llorar alegremente Quiero repetir hasta cansarme, hasta morir Te quiero, yo te quiero locamente Lo que queremos Lo que queremos